En esta instancia, que ya hace más de 20 días se viene hablando la unidad de negociación con el gobierno y con FEPREMI, que son la Federación de Empresas Privadas de Salud, esta instancia de paro principalmente es en reclamo por la disminución del salario real, del ajuste del salario real de todos los trabajadores de la salud. Pero no solamente desde el punto de vista salarial, sino también para mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes, principalmente para llegar al acuerdo de 4 pacientes por hora, que eso implica de alguna manera mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes y que de alguna manera se vea reflejado, y no solamente desde el punto de vista salarial. Al igual que otras medidas que se están tomando con respecto a la reforma del trabajo médico. Esto es no solamente por salario, sino es por derechos. Tanto los derechos de los pacientes a tener un mayor tiempo de atención con nosotros, como los derechos de las trabajadoras. En este caso, por ejemplo, uno de los principales derechos que no estamos logrando es la licencia maternal de las trabajadoras médicas, derecho que sí tienen hasta el momento las trabajadoras, las funcionarias de la salud privada. Nosotros lo estamos reclamando también para las médicas. Entre otros derechos ya adquiridos, como por ejemplo la capacitación. La capacitación es una instancia de aprendizaje de todo el gremio médico y no médico, de los funcionarios también, el cual se nos está planteando cambiar las condiciones de esa capacitación y además del funcionamiento del trabajo médico. Existen lo que se llama los cargos de alta dedicación, que hasta este momento fue pensado para lograr bajar el multiempleo y que nosotros podamos concentrar nuestro trabajo en un solo lugar y eso está planteando cambiarse también. Es decir, dentro de esta tripartita no hay voluntad de ninguna de las otras dos partes de que esto continúe siendo como hasta ahora, cosa que fue considerado un gran logro en derechos para el trabajador y para el paciente también. Gracias por ver el video.